La ciudad de Chetumal, la capital de Quintana Roo, no levanta económicamente, no hay circulante y urge que se aterricen los proyectos que ya levanten en la economía de la capital, señaló el presidente del Consejo Ciudadano en el sur del estado de Eusebio Azueta Villanueva. La inversión económica es mala, es difícil, no hay circulante, no hay inversión. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué viene? Pues estamos sobreviviendo, hijo. Mira, yo te puedo decir mi fábrica de hielo. La estoy sosteniendo por dignidad, porque es el patrimonio que formé, pero no estoy haciendo dinero. Y creo que como yo, hay muchos que lo que hiciste en una vida, pues no vas a bajar la cortina y te largas, ¿no? O sea, tratas de defenderlo hasta donde te sea posible, pero ya pensar que estamos ganando dinero, ya no es así. Don Chevo señaló que los empresarios que han apostado su vida en mantener sus empresas fuentes de empleo y calidad de vida de sus empleados, ven como ante esta falta de circulante tienen que cerrar sus negocios después de varios años de funcionar, pero sin ganancias y es una pena, pues con ello se genera más desempleo y también genera el tema de la inseguridad. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivision, Juan Pablo Hernández. Gracias. 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 Gracias.